Te agradecería mogollón que durante el vídeo le dieras un pedazo de like, lo compartieras y te suscribieras. Pero recuerda activar la campanita, si no, no podrás ver más vídeos como el mío. Te dejo con el vídeo. Muy buenas y bienvenidos a El Zatomico, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tengo un vídeo muy rapidito, novedades sobre la Xiaomi Mi Band 3, bueno, y un poquito de Xiaomi en general. Pero antes, vamos a hacer una interrupción para saludar a toda la gente nueva, a los nuevos suscriptores. ¡Wow! Mogollón de gente, esto es flipante. Vamos a empezar. Jonathan Ramírez, Ignacio Valera, Marco Aravena, Goma Azul 06, Jordan SH, Pierre García, Emilio Basterra, Víctor López Adra, El Android Review, Franco del Águila, Matías Pereira, Jesús Garreño, Roberto Pérez, Carabos, Seco Vela, Guillermo Quintana, J House Life 1117, Rossi LOL, Kevin Luna, Santiago Romero, Master Lin 10, Richard El Cui, Genaro Pitti, R.D. Alves, Estefano Saleri, Héctor de la Rosa, Salvador Navas, José Antonio Martín, Mauricio Salazar, Cuquet, Miguel Ángel, Alex GL, Ramón Jarque Magán, Yamid Olos, Fran Barges, The Most Gameplays, María Angélica Chávez Perla, Leandro Parra Amante, Daniela Valenzuela, Alberto Yerco Jara, Ángel Salvador Andrade Villanueva, Marcos García Pérez, Jorge Campoverde, JD2804, Pablo de Castro, Ángel Ruiz Ruiz, Daniel Solís, Juan Alarcón, Oscar Franco, Juan Carlos Fernández, Gio G, Pitbull 4, Mr. Ayan, Marieta Houston, Edgar Vivas, David Soler, Javi Moreno Soriano, Lilian Mesquita, Ulises Porras Parras, Mitzael Abrego, José Blanco, Matías Barasili, Ángel Rico Mora, Jorge Alejandro Rodríguez Cáceres, Darstv, Enrique León, Lina Marcela Mendoza Acevedo y Mare Teresa Llorente. ¡Wow! Muchísimas gracias chicos por suscribiros y bienvenidos al vídeo. ¡Vamos allá! Y es que el vicepresidente de Xiaomi, Wang Xiang, podéis ver aquí el tuit, en el cual confirman que la Mi Band 3 será presentada junto al Xiaomi Mi 8 y la interfaz MIUI 10, el próximo evento de mañana, día 31 de mayo, en Shenzhen, China. Recordar que durante el evento del lanzamiento de teléfono para juegos, el Black Shark de Xiaomi, el CEO Lijun, fue visto con una supuesta banda que parecía ser la Xiaomi B-Band 3. Justo en ese momento empezaron todos los rumores acerca de ese modelo que esperemos, o esperábamos mejor dicho, que fuera presentado por Xiaomi. Este silencio ha durado bastante poco porque el 31 de mayo la veremos presentada. Y bueno, os adelanto un poquito más información respecto a las características que podríamos ver en esta Xiaomi Mi Band 3. Vale recordar que viene con una pantalla táctil llevar acciones basadas en gestos, tales como la presión prolongada, deslizar hacia arriba o hacia abajo para realizar diferentes tareas. No hay confirmación alguna de si vendrá con una pantalla de color. Además, esta parte específica de la banda podría ser más redondeada que la Mi Band 2. Las capturas de pantalla de la aplicación complementaria han revelado que al tocar la pantalla se les permitirá a los usuarios que entren en ciertas notificaciones, mientras que a otras podrían acceder mediante acciones de deslizamiento, como hemos comentado antes. También al presionar la tecla capacitiva debajo de la pantalla, los usuarios podrán acceder a la función de retroceder, o sea, volver atrás. Además, para confirmar funciones como iniciar o detener la búsqueda de un dispositivo para emparejar, los usuarios pueden presionar durante mucho tiempo la tecla capacitiva. Por último, la pantalla se va a poder desbloquear deslizando sobre ella, como la mayoría de pulseras de este tipo. Entrando un poquito en lo que son las especificaciones, a través del manual usuario que se ha filtrado, descubrimos que podría parecerse a su modelo predecesor, al Mi Band 2. Los informes han revelado que estará equipado con un chasis IP67, o sea, totalmente sumergible, y correa extraíble. Además de eso, es probable que tenga soporte Bluetooth 4.2 y chip NFC. La Mi Band 3 vendrá con varias características centrales en la salud, como el famoso sensor de frecuencia cardíaca, contador de pasos y monitor de sueño. Vamos, súper completa. Y bueno chicos, hasta aquí lo que ha sido esta última pincelada sobre la Xiaomi Mi Band 3, sobre los últimos rumores. Mañana, jueves, se va a presentar día 31 de mayo del 2018, se va a presentar este nuevo modelo, y bueno, esperemos que todo lo que se ha ido filtrando sea lo correcto, y que a vosotros sobre todo os interese. Yo estoy súper interesado, y seguramente me haga con una unidad. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos, ¡hasta luego! Chau!